El día de hoy el río Palizada presenta una escala de 5.20 metros, ha alcanzado su nivel de aguas máximo ordinarias. Este miércoles el río Palizada alcanzó su nivel crítico de 5.20 metros sobre el nivel del mar debido al registro de lluvias en los últimos días y la influencia del Frente Frío Nº 6, informó Rafael Chanantillón, residente técnico de la Comisión Nacional del Agua. El efecto de las lluvias que se han presentado nuevamente hacia la cuenca del Usumacinta, que han generado, pero también hacia las lluvias que hemos tenido hacia la cuenca del Palizada y la influencia que tuvo el Frente Frío Nº 6, pues también favorecieron a que se tengan este aumento en el río Palizada. Sin embargo, la Conagua pronostica que el actual nivel del río Palizada continuará incrementándose en las próximas horas. También se prevé que en las próximas 24 horas todavía pudiera tener un ascenso lento el río Palizada nuevamente y se espera que pudiera estar por arriba de su nivel de aguas máximo ordinarias el día de mañana. Con imágenes de Leonardo Camara, Cristel Q, Telemar, Noticias.